Como vos bien decía Miriam, seguimos en la capital tucumana y te voy a contar por qué. Estamos en lo que es la peatonal congreso. En el día de ayer se inauguró una flota de motos del 107 equipadas para emergencia. La provincia de Tucumán decidió invertir en esta flota de motocicletas con personas que están preparadas para ese tipo de eventos. Por eso es que estamos con el ingeniero Abraham, quien es el director de comunicaciones del 107, que nos va a explicar el porqué de esta idea de las motos para emergencias. Bien, esto fue una idea de nuestra ministra, Roxana Chala. Ella vio esto en Israel en uno de sus viajes y nos planteó el desafío de generar acá la patrulla de salud urbana, que es el nombre con el que está denominada esta patrulla, que salió a la calle ayer. La idea de esta patrulla es llegar al lugar donde tenemos un incidente lo más rápido posible, sobre todo en un ámbito como es el microcentro tucumano, donde tenemos mucho atascamiento de vehículos, todo donde el movimiento de las ambulancias es complicado. Entonces dar la primera asistencia a través de esta patrulla de salud. La patrulla de salud básicamente está compuesta por una motocicleta que es de cilindrada 250, un modelo XR que permite desplazarse, similar al que usa la policía, desplazarse por el microcentro. Y en ella hay un chofer que está capacitado por la patrulla del GOM, la patrulla especializada de la policía que tuvo a cargo de la capacitación de ellos. Y un enfermero también especializado, de los que ya teníamos trabajando dentro del sistema de emergentología, que es bajo la órbita de ellos va a estar la patrulla, que permite una atención rápida. Aparte tienen equipamiento especializado, tienen desfibriladores, tienen oxígeno, tienen todos los elementos necesarios como para dar una atención. Y ayer un poco en el bautismo de fuego de ellos, tuvieron que atender las circunstancias de un chiquito con un paro respiratorio, un chiquito de dos años, que gracias a la pronta acción de la patrulla de salud se lo pudo revivir hasta que llegó la ambulancia y se lo trasladó al hospital de niños. Gracias a Dios hoy está bien el DNI. Vamos a hablar con los enfermeros en primera persona que nos cuenta esta experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Como bien lo contaba el ingeniero, quien es director de comunicaciones del 107, en el día de ayer inauguraron las patrullas y tuvieron el primer episodio en donde salvaron la vida de una nena, una bebé. Por eso estamos con el enfermero, quien nos va a contar qué es lo que sucedió ese día. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo fue la situación de ayer? Inauguraron las motocicletas y inmediatamente surgió el primer pedido de ayuda. Sí, estaban transcurriendo las horas y estábamos en los puntos asignados. Recibimos el llamado de que estaba suscitando una emergencia en la zona del Bajo, el tránsito estaba muy congestionado. Concurrimos, se trataba de un paciente con una descompensación neonato. Le hicimos los primeros auxilios y hasta que fue evacuado por la ambulancia y traslado hasta un centro de atención de mayor complejidad. ¿En cuánto tiempo llegaron ustedes y en cuánto tiempo llegó la ambulancia? Sinceramente, digo que aproximadamente medio día. Lo que sí tengo conocimiento es la hora o aproximadamente los tiempos, que yo demoré un minuto y 30 segundos. Cuando nos encontramos un pacientito de dos años aproximadamente con una situación de emergencia, de vida, de riesgo de vida o muerte, fue solucionado y evacuado hasta el hospital del niño exitosamente y la paciente se restablece bien. Un minuto y medio y llegaron a salvarle la vida a esta nena de dos añitos. ¿Nos podrías contar, Alberto, cómo está equipada esta moto para que la gente vea del otro lado? Esto se llama SIR, o VIR, vehículo de intervención rápida. Está con un equipo de inmovilización, con férola inflable, inflador, descartador para materiales de bioseguridad o utilizados, como ser agujas o gasas. Tenemos hidrófilos. Y después pasamos a la otra parte donde tenemos los elementos para control de signos vitales. Contamos con oxímetro de pulso, glucosómetro, glucotec, tensiómetro anaeróbico. Después volvemos a lo que es elementos de protecciones personal, como sea de bioseguridad, guantes, barbijos, antiparro. Completísimo. Y acá tienen otro apartado más. Es para el DEA o cardio desfibrilador, para el uso común y entrenamiento para que cualquier persona lo pueda utilizar. Este lo encendemos y nos está diciendo, el aparato nos va a indicar los procedimientos a seguir. Completísima para poder ustedes empezar a operar en cualquier punto de las cuatro avenidas de la capital. ¿Es así? Es así, señorita. Muy bien. Y conforme los equipos están completos y con todo el equipamiento para brindar las atenciones de urgencia y posterior traslado a centros de mayores complejidades. O sea, podemos estabilizar a un paciente o a una persona en el lugar y después sugiere el traslado. Como bien decía, ya por último, cortito, que nos está comiendo la tanda allá en el piso, tenemos a quienes manejan y fueron capacitados de una manera especial. ¿Nos podrías contar rápidamente quiénes los capacitaron a los que son pilotos de las motos? Buenas, ¿cómo le va? Sí, nos capacitaron del grupo GOV con cursos intensivos físicos, mecánicos y lo que viene a ser pilotaje de los vehículos y así mismo una hermandad que nos hicieron practicar mucho. Para poder estar a la altura de la circunstancia. Muchísimas gracias y gracias en el piso por darnos la oportunidad de poder mostrar lo que está sucediendo en materia de salud acá en Tucumán. Así que todos pueden llamar al 107 y van a ser beneficiarios de esta atención primaria en urgencias. Bárbaro. Sistema único en el país. Exactamente, que lo contó acá en esta mesa la doctora Rosana Chala. Gracias, querida Ceci.